Bueno, lo veníamos planteando en el inicio de esta edición de Informe Regional y por supuesto que vamos a continuar con esto porque a medida que vamos avanzando con el tema de las jornadas y estamos hablando con respecto a lo que puede llegar a ser esta extensión del nuevo decreto del aislamiento social preventivo y obligatorio, en este caso puntual para lo que respecta a la provincia de Santa Fe pero más precisamente para nuestro gran Rosario. Y a medida que vamos avanzando en las horas empezamos a conocer también que puede llegar a haber algunos cambios o no, veremos lo que ocurre, pero puntualmente en lo que fue la mañana del día de hoy se estuvo realizando lo que es un acto que tiene que ver con la presentación de un plan de viviendas que se realizó a través de videoconferencia de lo que es la Gobernación Nacional a través de distintos puntos de la República Argentina que estaban presentando ese propio plan de viviendas y que tuvo como presencia también al gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, quien estuvo presentando un plan de viviendas que se iba a estar llevando a cabo, que se va a estar realizando en lo que es Villa Banana, allí en la ciudad de Rosario. Y claro, a partir de esto también se tomó su tiempo de hablar de cómo va a ser la continuidad del aislamiento en la provincia de Santa Fe. Lo que dijo el gobernador Perotti dice, vamos a continuar con el espíritu de las medidas tomadas hasta aquí, no va a haber nuevas habilitaciones, fue lo que aseguró este viernes al mediodía en lo que fue esta presentación, como decíamos, de este plan de mejoras que se van a estar realizando. Confirmó esta decisión entonces de prorrogar por 14 días la situación, fundamentó que ustedes vienen siguiendo los números de los contagios, que nos siguen preocupando, pero a la vez nos van mostrando algunos resultados en base a las decisiones que hemos tomado hace 15 días. También el mandatario, que estaba acompañado justamente por el intendente de la ciudad de Rosario, dijo que hay que cuidar la salud de los santafesinos y santafesinas, y reitero que algunas señales de buenos números que están viniendo van a estar tratando de esperar a que esto sea realidad. Hay señales concretas de recuperación de los pacientes, y esto tiene que ver con la atención de los centros de salud, que es excelente y sin descanso, fue lo que agregó. Sobre los rumores de algunas posibles aperturas, Perotti reconoció que sobre las actividades profesionales es adecuar las instancias de lo que tiene que ver con los turnos, más van a estar dando un poco más a esa posibilidad. Y otras de las actividades sobre las que hubo también muchos trascendidos son de los deportes náuticos. Ahí Perotti recordó que los deportes individuales están permitidos, así que irían revisando las adecuaciones en los municipios en los cuales tengan la posibilidad de tener este tipo de actividades náuticas, como es el caso, por ejemplo, de lo que es la ciudad de Rosario, particularmente con el río Paraná. Sobre el concepto del funcionamiento general, no va a haber nuevas ampliaciones, fue lo que dijo el gobernador Perotti, por lo cual termina entonces de anticipar que no va a haber cambios con respecto a lo que es este nuevo decreto de aislamiento social y preventivo obligatorio que se va a estar realizando en la provincia de Santa Fe. Con respecto a las reuniones familiares, hay un decreto nacional que vence el domingo que las prohíbe, fue lo que dijo el propio gobernador. Hay un espíritu muy fuerte para que eso continúe. Así que parece ser que las reuniones familiares tampoco va a ser el caso de las habilitaciones. Teniendo en cuenta también que en el tema de las reuniones familiares, allí es donde todas las autoridades sanitarias e incluso los propios referentes políticos es donde ponen el ojo porque ahí es donde no se respeta puntualmente lo que es, en este caso, las contemplaciones que tienen que ver con las medidas sanitarias, con los protocolos y por eso por ahora no va a ser una realidad. Más allá de que se había en su momento insinuado la posibilidad de volver a permitirlas particularmente para el próximo fin de semana que es justamente el Día de la Madre. Pero por lo pronto entonces no va a haber nuevas habilitaciones, no va a haber cambios con respecto a lo que es este nuevo decreto, este nuevo paso, nueva fase que vamos a estar transitando en la provincia de Santa Fe con respecto a lo que es este aislamiento social preventivo obligatorio. Repetimos, va a estar hablando el presidente Alberto Fernández también a partir de lo que va a ser seguramente la tarde, tardecita, noche del día de hoy donde va a estar hablando sobre esta situación actual que estamos atravesando en materia epidemiológica en toda la República Argentina y en donde seguramente va a estar dando algunos que otros indicios de cómo va a continuar el país con respecto a estas medidas sanitarias que por el momento entonces nos traen cambios para lo que son por lo menos estos próximos 15 días.